Bien, esto es indignante, esto da rabia, esto molesta. En los últimos meses han aumentado los robos a mascotas. Es algo increíble, a mí me parte el alma, lo encuentro una barbaridad. Las imágenes que vemos, una locura. En algunas ocasiones es para venderlas, pero después muchos también los dejan botados, abandonados, sin cariño, por estos delincuentes, por estos infelices en realidad. ¿Quién se puede hacer al respecto? Perfecto, y lo quiero conversar ahora, tenemos a Luisa Mondaca, una de las víctimas que precisamente ha sufrido el robo de su mascota, que es terrible, es indignante. Luisa, un abrazo grande, bienvenida. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, ¿con quién estás a tu lado? Con Bastián, mi hijo mayor. Hola, Bastián, un abrazo grande. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Bueno, ustedes también me han escrito harto por Instagram y quería saber cómo, primero que todo, agradecerles la confianza, agradecerles la confianza. Yo sé que a veces poner todos los casos en televisión cuesta, porque hay pauta, ustedes saben, pero permanentemente traté de ayudar por el Instagram, traté de movilizar, y ahora generosamente nuestro editor los pone a ustedes en pantalla, así que me pone muy contento. ¿En qué está la situación de ustedes? Muchas gracias, Rodrigo. Primero que todo, agradecerte a ti por tu espacio y efectivamente me has ayudado mucho a difundir el caso de mi Bartolo. Hoy se cumplen ocho días y no hemos tenido ninguna novedad. Al contrario, el desgaste psicológico en la búsqueda ha sido enorme. Mucha gente llamando, muchos estafadores. Y uno, lamentablemente, Rodrigo, se siente solo en estas cosas. Porque yo digo, así como existe una ley de tenencia responsable de animales, que aunque no la existiera, yo mi Bartolo es un hijo. Y lo he dicho en todos lados, es un hijo. Es un bebé que más encima necesita sus medicamentos. Tiene su chip. Pero no existe ni un protocolo de búsqueda inmediata cuando a nosotros las mamás perrunas o las familias que tienen a sus bebés perritos nos arrebatan a nuestros perros de las manos y de una forma tan violenta como que te pongan una pistola en la cabeza y uno no poder defenderlo. Y a veces esa es la impotencia que da porque me duele en el alma el sentimiento de culpa de no haberlo podido defender. Y no se activa ni una búsqueda, Rodrigo. Llevo ocho días, incansablemente, gracias a ustedes, a los programas de televisión y a toda una red de apoyo que he tenido de gente que no me conocen y que está todo, todas las redes sociales, toda la gente de Chile a Punta Arena, porque recibo muchos llamados, ayudándome a buscar a mi Bartolo. Y aún espero que Fiscalía emite una orden de investigar, Rodrigo. Fiscalía ni siquiera me ha informado quién va a ser el fiscal del caso. Y mientras tanto las policías no pueden hacer nada. Yo me lleno de información falsa. He tratado de ser estafada miles de veces. Eso también lo tiene en conocimiento Fiscalía, pero me siento tan sola. No puedo salir y investigar. Lo he buscado por todos lados. Solamente, Rodrigo, quiero que con la ayuda de ti y de todo tu programa, porque sé que llegas a todo Chile, hay mucha gente que te quiere. Y sé que a ti te indigna esto lo que está pasando. Que, por favor, yo ni siquiera quiero saber quién me lo robó hoy en día. Yo quiero que me devuelvan a mi Bartolo. Pagaré, estoy dispuesta a pagar con pruebas, con pruebas efectivas. Sé que aún queda gente de buen corazón, Rodrigo. Sí, confío en un Dios que puedo llegar a esa persona que sabe dónde está mi perrito. Pagaremos por él, pero que lo traigan a casa. Han sido ocho días terribles, Rodrigo. Que de verdad siento incluso que voy a enloquecer buscándolo. Pero lo necesito de vuelta en casa. Por favor, se los suplico, revuélvame a negar todo, Rodrigo. No, yo te entiendo tanto, Luisa. A mí también me pasó lo mismo que tú. A mí se me perdió un perro y hace años y no... La única persona que me ayudaba era mi señora, pegando carteles en los árboles, se me perdió en viña. Pasé madrugadas enteras pegando carteles para tratar de encontrarlo y no supe más de él. Entonces, te entiendo tanto y me da tanta pena, me da tanta rabia. No puedo creer que haya gente tan mala, que no entienda. Yo sé, yo sé que hay gente que le cuesta entender que para uno, para una es... El perro es un hijo, ¿cachai? Es un hijo. A mí se me fue el Lucas en nuestra casa y es una tragedia, es una tragedia, es una tragedia. Haber perdido un hijo uno tiene una tristeza en el alma. Entonces, lo que te pasa a ti, Luisa, lo que le pasa a Bastián, para mí es algo que no tiene nombre. Esa gente son infelices porque no saben el dolor que provocan. O sea, ¿qué es lo que está pidiendo Luisa? Luisa, lo único que quiere es que le devuelvan a su perro. ¿Quién lo tenga? Por favor, devuélvanle su perro. Y si hay que pagar, no sé, haremos una colecta y ayudamos a Luisa para volver el perro. Pero lo único que uno necesita es abrazar a Bartolo. Abrazar es volver. Él tiene medicamentos, él tiene cálculos renales, hay que abrazarlo, hay que cuidarlo. Eso es lo que quiere Luisa. Eso es lo que quiere. Entonces, que haya gente que es capaz de robar un perro por hacer maldad, porque a veces los dejan abandonados o por venderlo, para hacer negocio con un perro, es como hacer un negocio con un hijo, eso en este país no se puede aceptar. No se puede aceptar. No sé, yo me quebro con esto, Luisa, porque a mí me pega mucho. Tu caso a mí me ha pegado muchísimo. Y es el que le pasa a mucha gente. El que le pasa a mucha gente. Y sobre todo, te entiendo, porque yo soy amante de las mascotas, amante, quiero mucho. Son hijos para uno. Son hijos, ¿cachai? Entonces, el que no entiende, ah, este güey es loco. Ah, esta señora está, no, 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 esta señora está. Que para muchos es un perro. Es un perro. Exactamente, Bastián. Y quiero escucharte, Bastián. No veo la parte humana del apego que uno logra con el animal, la ayuda que genera. O sea, Bartolo me lo dieron básicamente para ayudarme, porque yo con el Bartolo me desahogo. Aunque no lo creas, yo hablo con Bartolo y siento que él me entiende. Claro. 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 Entonces, en minutos, se lo llevan, se lo llevan y uno queda sin saber qué hacer. Hemos dejado los pies en la calle pegando carteles, preguntándole a la gente si nos puede ayudar a difundir. Ya no sabemos qué más hacer. A ver, hagamos algo, porque miren, nos podemos poner a llorar los tres acá en pantalla y mi idea no es esa, mi idea no es esa, porque mi idea es poder ayudar. ¿Cómo nos comunicamos? Porque siempre hay un alma solidaria y eso lo sabemos, porque un 99% de las personas que vivimos en este territorio queremos lo mejor para todos. ¿Qué número de teléfono tienen? ¿Qué manera de contactarnos con ustedes tienen? Para que alguien que lo vea los pueda llamar y les pueda dar la alegría que tanto esperamos. ¿Cómo lo hacemos, Luisa? Mira, Rodrigo, en todo el lado está publicado mi número, pero si quieres te lo vuelvo a dictar y tú lo pones para el italiano. Luisa, hay gente que no ve redes sociales, hay gente que no tiene Twitter, hay gente que no pesca y que tiene su vida y a lo mejor anda en la calle y lo puede ver. ¿Cómo lo hacemos? Yo te doy mi número de celular, te lo doy. Solo depende de ti, solo depende de ti. Yo lo puedo poner al aire, pero depende de ti que te puede llamar mucha gente. No importa, Rodrigo, mira, durante estos ocho días como te contaba, me he encontrado con gente maravillosa, animalistas, gente que ni siquiera es animalista, que no me conocen y está muy conmovido con mi caso. Pero porque soy una persona que creo que no voy a descansar hasta encontrarlo, porque sé y lo siento aquí en mi corazón, Rodrigo, porque yo hablo con él y le digo que me lleve a él. Yo sé que mi perrito Bartolo está vivo y está en una casa y está con alguien. Y a ese alguien que me mire a mi cara y quiero que le, quiero que escuche, si lo compraste inocentemente, ni siquiera quiero saber tu nombre, te voy a devolver tu plata, pero es un perrito que necesita estar con su mamá. Lógico. Yo sé que él está triste porque lo siento, Rodrigo. Lógico. Llámenme, no para estafarme, no hagan más daño, por favor, no hagan más daño. El que tenga algún antecedente real que me envíe fotos de mi perrito o algún video, yo estoy dispuesta a pagar lo que sea, Rodrigo. pero no me hagan más daño, es un animalito que no le hace mal a nadie y él está sufriendo sin su casa. Mira, vamos a hacer algo, Luisa, y él es feliz en su casa y ustedes son felices con él porque él es parte de su familia. Ahí lo tenemos en pantalla, ahí está mi guagua, ahí está, ahí está Bartolo que lo vamos a encontrar, estoy seguro que lo vamos a encontrar con este llamado que estamos haciendo. Por eso que me encanta este noticiero, esta posibilidad es que nos da. Este es un noticiero medio freak, medio especial, ya se han dado cuenta durante hace mucho rato, pero estas cosas son las que te llenan, estas son las cosas que te llenan. Me voy a acercar, Gaby, me voy a levantar un segundo acá, perdóname para poder leerlo porque no alcanzo a ver bien. Bueno, acá está el celular, se comunican al más 5699 524 4144 ¿Ese es el correcto, Luisa? Sí. Ok, más 569 más 569 9524 4144 Luisa Mondaca Ok, acá no es para que llamen y hagan pitanza, no es para que llamen y empiecen a molestar, no, 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 esta es una llamada seria, o sea, la persona que llame a Luisa es para ayudarla, la persona que quiera hablar con Luisa o con Bastian es para ayudarlos, acá hay una familia que está sufriendo, acá esas pitances llamadas para puro güey, no, no, acá es algo serio porque el que quiere y la que quiere a las mascotas va a entender, va a entender el significado de una mascota, muchos tienen perros, gatos, lo que tengan, que uno les tiene un amor, un amor que es un amor de loco, de una locura, es algo que uno tiene en el alma, en el alma, en el alma, en el alma y eso hay que respetarlo y hay que cuidarlo y hay que quererlo, la gente que dice ah, son mascotas, ya ok, pero mientras no te afecten a ti, ellos pueden pensar lo que quieran de las mascotas pero que no te vengan a sacar a tu perro, eso no se puede aguantar, eso no se puede aguantar, está el número en pantalla Luisa, hay otra forma de comunicarnos contigo, ¿cuál sería? creo que desde el momento número uno siempre di mi teléfono en el celular y es el que estoy pendiente día y noche, no tengo otro medio por Facebook, no, 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 pero abramos también redes sociales, tú tienes tu Instagram, por favor, aprovechemos de dar a conocer eso porque es más masivo también para la gente que no tiene. Instagram me encuentran y que mucha gente ya me está siguiendo como Negri Lois y en Facebook de la misma manera. Negri Lois. Loise. Loise. Negri Loise. Sí. Ok. Ok, la última pregunta que te voy a hacer y no te voy a quitar más tiempo, ¿en qué radio, en qué zona, dónde podría estar Pongámonos en el caso que está extraviado en el sector algún cuadrante de calles donde se pueda ubicar la gente? Mira, Rodrigo, para que la gente tenga conocimiento, yo vivo entre Abate Molina y Vascuñán Guerrero, Santiago Centro, es muy céntrico, a un costado del Cluípico. Desde aquí mismo me lo arrebataron. Entonces, puede estar en cualquier comuna. No sé de dónde son estas lacras, pero sí tengo el presentimiento que lo vendieron. Entonces, puede estar en cualquier lugar. ¿Cómo lo puedo identificar? ¿Cómo puedo saber si yo ando por la calle y lo veo? ¿Cómo lo identifico a él? ¿Cómo sé que es él? ¿Tiene algo identificatorio? Bartolo? Bartolo no tiene muchos rollitos. Es un perrito que tiene las patitas más largas de lo común que un pup cualquiera y todos sus rollitos se centran en la frente. Tiene todos sus rollitos en la frente. Ahí se ve la foto, claro, ahí se ve la foto, como el seño fruncido. Sí, y es flaquito, no es el típico pup gordito, porque como él tiene un tratamiento médico, es un perro muy flaquito y largo. Solamente tiene su carita en los rollitos en la frente. Tiene su chip. Por eso yo digo y hago un llamado a la gente buen corazón, que a lo mejor inconscientemente, si yo apelo a que hay gente buena. Si hay gente buena. Todavía hay gente buena y lo sé por todo el apoyo que me han dado a toda esa gente, una gente maravillosa que me ha caído del cielo y me he hecho una red de apoyo gigante. Sé que hay gente que a lo mejor inocentemente lo compró sin saber que era un perrito robado, pero así como lo compró tiene la responsabilidad de llevarlo a un veterinario y ver de adónde es, porque es un perro mayor, tiene dos años, cuatro meses, no es un cachorro, es un perro grande. Ah, una locura. Mira, ya en mi Twitter y en mi Instagram la gente empezó a replicarlo, ya, así que se va a masificar más y hagamos una comunidad para seguir impulsando esto y ojalá que lo podamos encontrar y el próximo llamado que sea con la cara sonriente. Te mando un beso grande y gracias por estar con nosotros. y un abrazo a ti, a todo tu programa por darme este espacio. Tú eres una persona muy querida y yo soy una fan inmensamente de ti. Sé que llegas al corazón de mucha gente y espero que esta vez sea lo mismo. linda, un beso. Chao, Bastián. Gracias. Chao. Muchas gracias. Gracias a usted. Guau. Qué locura, mamá. Uy, yo voy a tomar agua. Sorry. Perdón, 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 perdón. No, no, es que está con marca y no quiero mandarme el filete del otro día. No quiero mandarme el filete del otro día. Qué fuerte, me cuesta seguir con lo que viene porque esto es fuerte. Seamos solidarios, es una mascota, es un hijo, de verdad que es un hijo. Les hablo de, porque yo lo vivo así. Yo adopté a una perra que se llama Nala que vive en mi casa con mi señora Paula con mis dos hijas. Era una perrita así, vivía en el centro, la pateaban le pegaban. Llegó desangrada a mi casa, desangrada, desangrada. La adoptamos y la llevamos a nuestra casa y hoy es un ángel. Es un hijo más, es una hija más. Se me fue un hijo hace un par de semanas el Lucas, se me fue. Y uno está destrozado. Imagínate que te roben a tu perro que te lo quiten. Es robarte un hijo, de verdad. Entonces, démosle una mano, ¿cómo no le vamos a dar una mano? Si lo ven, por favor, se llama Bartolo, por favor, podemos ayudar. Gracias. ¿Puedo?